Por mi parte, prefiero conocer a los aborígenes. A los indios, yo. Compañeros, capturen a unos cuantos indios. Juan, tú irás de jefe. Trataré de hacer honor a tan alto cargo. ¡Eh, frente, marcha! ¡No está indio, solchito! Cuídate mucho, Miguel. Ven, Wendy, vamos a ver las chirenas. ¡Tengo unas ganas! Por donde tú vayas y pases, yo paso. Y por donde tú ríes, también yo rincaré. ¡Liris, mirá! ¡Liris, mirá! ¡Este va el batallón! ¡Liris, mirá! ¡Aprende de la canción! ¡Liris, mirá! 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 ¡Marchar, así! ¡Liris, mirá! ¡Liris, mirá! ¡Liris, mirá! ¡Liris, mirá! ¡Liris, mirá! ¡Liris, mirá! ¡Eh, Timón! ¡Tengo una idea! ¡Cantemos todos juntos! ¡Oh, me tomas el pelo! ¡Me encanta el karaoke! ¡Hecho! ¡Horama! ¡Por donde tú varias y vas los tujados! ¡Y por donde tú el Rich vue también yo rincaré! ¡Liris, mirá! ¡Liris, mirá! ¡Liris, mirá! ¡Este sulle batallón! ¡Liris, mirá! ¡Aprende de la canción! ¡Liris, mirá! ¡Liris, mirá! ¡Liris, mirá! ¡Liris, mirá! ¡Liris, mirá! Marcha, así, en línea de batallón Por donde tú vayas y vayas yo paso Y por donde tú vayas también yo lindaré En guerra con los indios, los indios, los indios En guerra con los indios, los vamos a ver Marcha, así, en línea de batallón Líí, líón, apréndeme la cancha Líí, 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 lirá el milón ¡Líí, líí, 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 lirá el milón! ¡Líí, líí, 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 lirá el milón! ¡Indios! ¡Ajá! Conozco esta tribu Los algonquinos de pie negro Salvajes y sangitarios ¡Vamos, Sobrellos! ¡Sí, Sobrellos, Sobrellos, Sobrellos! ¡Caballeros! Primero, preparemos la estrategia ¿Qué es estrategia? El plan de ataque. La fase inicial es un movimiento envolvente. La fase inicial es un movimiento envolvente. La fase inicial es un movimiento envolvente. Ah, no te preocupes, jefe Juan. Ah, eso no es nada. No es nada. No importa. ¡Au! ¡Au, au, jefe! Pieles rojas por muchas lunas pelear, caras pálidas, niños perdidos. A veces tú ganar, a veces y yo ganar. Está bien, jefe. Esta vez tú ganaste. Y ahora suéltanos. ¿Soltarnos? ¿Entonces no es más que un juego? Sí. Nosotros cuando ganamos, lo soltamos. Ellos cuando nos ganan, nos sueltan. Nos sueltan. Esta vez nos soltaremos. ¿No? Sí, sí. El jefe es muy guasón. Yo no ser muy guasón. ¿Dónde tú esconder, princesa Tigridia? ¿Qué, Tigridia? Nosotros no la escondimos. Yo ni siquiera la conozco. Yo no la tengo. Con mucha mentira. Si Tigridia no venir para atardecer, morirán quemados.